Bueno muchachos, estamos aquí en Atanasiu celebrando el Día del Padre. Hola brother. Hola, hola brother. Ahí está Carlos, Carlos. Hola. Y tía Lupe. Hi. Y mi padre. Hola. Bien brother, ¿cómo te sientes hoy aquí en el Día del Padre? Bueno, la verdad es que me siento muy feliz porque estoy aquí con mis hijos disfrutando de este desayuno fabuloso. Bien dicho. Bien muchachos, yo había decidido hoy en realidad no hacer vlog, pero bueno, estamos aquí grabando un video musical para una muchacha que le dicen la muchacha candela. Esto fue un proyecto de Arnold desde antes de que yo empezara a trabajar con él cuando hice City of Stars. Entonces en realidad yo estoy metido desde que a mitad de proyecto y bueno, estoy aquí ayudándolo a terminar esto. Esperamos ya terminar hoy para editar y esperar a que ella tenga la canción apropiada grabada con el audio como se deba y entonces lo sacamos. Es un video de salsa. Este va a ser un vlog bien corto. Arnold, ¿para qué es eso? Está por sí. Para que se roban el dólar y no se roban nada. Claramente. Claramente. Bien muchachos, después de un día de grabación vamos a ir a... Otro día de grabación. Otro día de grabación vamos a ir a comprar raspados. Sí, porque eso es lo típico de aquí de Panamá. Así que vamos a probar los raspados supuestamente de Colombia. No, es cierto. Ok. Introduzcas a la cámara. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy la chica candela y pronto. Sí, la chica candela muchachos. Y tú. Y Berti la hermosa, si no me han visto. Y Berti la hermosa en el telemetro. Hermosa, miren. No, pero ahora transformada mucho más lindo. Claramente. Bien muchachos, a mí se me está acabando la batería, pero bueno. Yo siempre he tenido, desde chiquito, la llena de que nada más me gustan los raspados de uva. No sé. No es una vaina rara mía. Anyway, los dejo muchachos porque se me está acabando la batería. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. So, hasta la próxima.